Si está tomando estimulantes, están dando efecto. El problema es que el resultado, además de la energía que pone en el tema, puede ser muy peligroso. Esos pactos de sangre, cuando se mencionan de esa forma, llevan a mucha gente a la confusión. Y ahora los cañones de Nicolás Maduro están apuntando muy, muy fuerte contra la empresa privada. Lo que está pasando, por ejemplo, con la tienda Zara. La tienda Zara ahora tiene precios impuestos por el régimen. Y esos precios son la mitad de lo que ellos querían cobrar. Les recuerdo, y no es un asunto de publicidad, las tiendas Zara no se destacan por lo caro. Las tiendas Zara son lugares donde se vende la mercadería a un precio muy razonable. Pero esta estampida es porque el gobierno dijo, no, 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 tienen que vender el precio que decimos nosotros. Y esa gente correteando por los pasillos de los centros comerciales, se encuentran con que la tienda dice, bueno, la única forma de organizar esto es racionarlo. Vamos a venderle cinco prendas a cada persona por mes. Y por cierto, lo han racionado de una forma medio rara. Tres del Ecuador hacia el norte. En otras palabras, tres pueden ser o camisa o blusa o chaqueta. Dos del Ecuador hacia el sur. O sea que puede ser falda o pantalón. No mencionan el Ecuador. Así que no sé qué van a hacer con los cinturones. Vamos a investigar. Le digo bienvenido a nuestros invitados. Ana Mercedes Díaz fue directora del Consejo Electoral Venezolano, cargo que nunca fue reemplazado de la forma que ella desempeñó, por cierto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Pedro, por tu invitación. Un placer. Nuestro colega Jaime Flores, analista, periodista colombiano, porque vamos a hablar de lo que les mencionábamos en los titulares. Más adelante, que es la suspensión del diálogo con los narcoterroristas de la FARC por el secuestro de un general. Buenas noches, señor. Es un placer estar aquí. Muchas, muchas gracias. Y arranco con Ana Mercedes. ¿Qué se puede esperar con pactos de sangre y ahora con esta nueva onda contra la empresa privada? Vamos a ver en unos minutos otra declaración de Maduro contra los empresarios. Mira, lo que pasa es todo este llamado a pacto de sangre que está haciendo Nicolás Maduro es porque él sabe que su tiempo se acabó. Y él lo que está buscando es afirmarse, es tratar de buscar un respaldo con este tipo de anuncios de pacto de sangre. Hablábamos de lo que está pasando en la tienda, pero más grave que eso, en Venezuela hoy hay dos ciudades, dos capitales sumamente importantes en el país donde no hay gasolina. Venezuela se está presentando una situación que nos está llevando a lo que siempre hemos dicho, una implosión social donde definitivamente los militares van a tener que actuar. Y tienen que actuar por una sola razón. Ellos saben que ellos son el nuevo objetivo de Nicolás Maduro. Acabar con los militares... Pero les acaba de aumentar el sueldo. Pero ven acá, les sube el sueldo, pero entonces nombra más generales. Mira, hay un fenómeno, en Venezuela hay casi tantos generales como lo hay en Estados Unidos. Generales sin tropa, generales donde les está quitando el piso. ¿Eso qué significa? Que después de los partidos políticos, después de la empresa privada, después de haber destruido todos los sectores fuertes en Venezuela, van por los militares. ¿Y quién lo va a respaldar? ¿Cuba? Porque si se tira contra los militares, Maduro no tiene armas, la tienen ellos. Fíjate una cosa, ellos están contando con la milicia, con los colectivos. Lo que pasa es que no contaron con lo que sucedió con los colectivos. Le mataron unos cuantos. Es lo que te quiero decir, yo creo que a Nicolás Maduro le crecieron los enanos en el circo. Es el mundo de las contradicciones el que está viviendo él. Y por cierto, larga con todo otra vez, y esta vez con un nombre nuevo, contra los empresarios. ¿Quiénes están detrás de la guerra económica? Hoy la guerra no es como antes. No es como hace 12 años, que aparecían los tres chiflados todos los días a las 6 de la tarde, llamando a parar el petróleo, a parar todo. No, ahora son otros los tres chiflados, los tres chiflados de la burguesía. Van calladitos por debajo. Ahí está el presidente de Fede Cámara, Jorge Roy, retando al pueblo, retando al país todos los días, conspirando, y viaja para el exterior, y trae plata, y se mete por aquí. Presidente y vicepresidente de Benancham, de Concecomercio, la trilogía burguesa del mal. ¿Cómo la ves, Jaime? Yo la veo complicada, porque la verdad es que llevamos varios años en los que cada vez que sucede una cosa como esta, decimos ya, es una muestra más de la desesperación del régimen, es una muestra más de que ya se acabaron, es una muestra más de que ya tocaron fondo. Y de alguna manera nos sorprenden con algo peor dos meses después. De manera que uno no sabe realmente dónde se va a detener esto. Al mismo tiempo ahora aislaron a Leopoldo López, no dejaron ni que su esposa llegara a visitarlo. Al mismo tiempo se habla de una red de espionaje montada por el régimen venezolano y que funciona aquí en Estados Unidos, sobre todo concentrada en Miami. ¿Ha sentido en algún momento que la sigue alguien? No es que me sigan, pero sí sabemos que hay un seguimiento para otras personas. Yo creo que yo estoy muy por debajo de a los que realmente están siguiendo, vamos a decirlo. Pero cree que sí están siguiendo a personas venezolanas aquí en el sur de la Florida. Sí, sí lo están siguiendo porque hay una realidad y vamos a ser muy honestos. Realmente en Miami hay muchos venezolanos que estamos convencidos que tenemos que ayudar a los que están dentro de Venezuela a salir del régimen. Y estamos como quien dice, haciendo todo lo posible a todos los niveles. No solamente con ayuda de índole de medicina, sino también con asesorías de otra naturaleza. ¿Le preocupa, les preocupa que del posible espionaje se pase a tratar de darle un susto a alguien? ¿O más que eso y de lastimar físicamente a alguien? Mira, yo creo que cuando tú has salido de tu país porque has sido perseguido, ya eso pasa al otro plano. O sea, realmente a nosotros poco nos importa lo que puedan hacer con el perseguimiento porque eso sería tratar de causar terrorismo a los que estamos fuera. Yo creo que para nosotros lo más importante en este momento tan delicado donde se están dando muchos componentes es la salida del régimen. Vamos a un paréntesis y al regresar...